Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio La batalla por el derecho al aborto en Colombia, que organizamos el área de teoría jurídica y el semillero de investigación Derecho, Cambio Social y Feminismo en América Latina de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y la Regalas. Este conversatorio va a girar en torno al libro La batalla por el derecho al aborto, el caso de la mesa por la vida y la salud de las mujeres, y cuyas autoras son Isabel Cristina Jaramillo y Ana Cristina González. El propósito es que sea un espacio de reflexión sobre investigaciones sobre aborto desde una perspectiva socio-jurídica. En este conversatorio contamos con Isabel Cristina Jaramillo, que es profesora de la Universidad de los Andes y coordinadora de las Regalas. Ana Cristina González, que es integrante de la mesa por la vida y la salud de las mujeres. Tatiana Alfonso, que es profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México e integrante también de las Regalas. Y Ana María Méndez, que es estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Gracias a todas por acompañarnos hoy y también gracias a las compañeras de la mesa que también nos acompañan en esta sesión, en este conversatorio. En esta sesión entonces voy a darle la palabra a las cuatro invitadas que tienen entre 10 y 15 minutos para hacer su presentación y después vamos a abrir a preguntas del público. Les pido por favor que hagan las preguntas en el chat. Yo los voy a ir siguiendo por el chat porque por el momento no tenemos habilitado el micrófono. Entonces cuando quieran. Muchas gracias, Eugenia. Puedo empezar, creo que me corresponde el turno, según lo que hemos acordado. Entonces, pues es un placer estar aquí y muchas gracias a Eugenia que tuvo la iniciativa de organizar este evento, que es la primera presentación que hacemos del libro después de su publicación. Entonces, aunque era inicialmente un espacio un poco más íntimo, porque Eugenia pues tiene un semillero en el que son unas pocas estudiantes, pues ya ahora tenemos un evento, digamos, grande con lo que estamos también muy contentas y pues por eso renuevo un poco el agradecimiento por haber hecho toda la tarea de juntarnos aquí. Este libro de la batalla por el derecho al aborto, yo creo que es un libro, pues para mí es un libro como muy interesante y muy importante. Yo escribí en el 2008 con Tatiana Alfonso, que también está aquí, es como muy interesante esto. Escribimos un libro sobre el primer proyecto, digamos, sobre un proyecto de litigio estratégico en aborto, que era el que había liderado Women's Link entre el 2005 y el 2006. En ese libro siempre quedó haciendo falta una parte de la historia que era la de la mesa. La mesa por la vida pues existía desde el 98 y quedó un poco por fuera de la historia. Nosotros entrevistamos a otros movimientos y organizaciones, pero nunca entrevistamos a los integrantes de la mesa, que pues siempre fue como una falla inexcusable. Y después tener la oportunidad de conocer a Ana Cristina y trabajar con Ana Cristina, que está en la mesa por la vida y la salud de las mujeres desde que fue creada en el 98 y que definitivamente jugó un papel muy importante en lo que pasó en 2005, en 2006, en aborto, desde la mesa. Y bueno, pues poder escribir este libro dándole toda una visión al trabajo de la mesa a partir de ese fallo, pues para mí ha sido como, digo, personalmente muy importante, además de como poder conocer a Ana Cristina y generar como una alianza de largo plazo para pensar estos temas juntos, que ha sido pues un honor y he aprendido una cantidad. Entonces, para mí el libro representa todas esas cosas, es incluso como muy emocional. Pero yo diría que a nivel académico, yo creo que el libro es un libro como muy importante y ustedes, yo creo que el público definirá si es más académico o más un manual de cómo hacer las cosas bien. Claro, fue escrito con una intención académica, con una editorial académica, hicimos todo el trabajo de conversar con la literatura, pero creo que el libro al estudiar el trabajo de la mesa es capaz de capturar unos procesos muy importantes que han tenido lugar en Colombia desde el fallo del aborto en el 2006. Un poco el trabajo de Tatiana y mío, yo más pesimista, Tatiana más optimista. El libro del 2008 se ubica como en la mitad de esa negociación, pero ese libro avisaba como este triunfo en las cortes no va a ser mucho si no hacemos un trabajo muy importante después. Lo que la mesa ha mostrado que ese trabajo, digamos, una capacidad de hacer como mucho trabajo para que ese fallo no se quedara en el papel, de lo que acusábamos como de un poco del optimismo, de obtener un cambio legal y quedarse como sin mucha, como esperando a que las fuerzas culturales o sociales ordinarias produjeran la ganancia que el fallo prometía. Yo creo que la mesa precisamente se paró en el lugar de hay mucho trabajo por hacer y vamos a hacerlo. Y entonces el libro cuenta la historia de la estrategia de la mesa por la vida y la salud de las mujeres. La mesa que es una sombrilla bajo la cual muchas organizaciones, pero también muchos individuos articulan su trabajo en materia de despenalización del aborto. La mesa diseñó una estrategia que nosotros tratamos de retratar como con toda la fidelidad en el libro. Seguramente también se nos quedaron personas por fuera y también será inexcusable y pediremos perdón por muchos años por los que se nos quedaron por fuera, pero por lo menos tratamos de retratar esta experiencia metodológicamente y académicamente con mucho cuidado. Y yo voy solamente a mencionar brevemente lo que, como los temas en los que pensamos que hay un aporte, no solo en el trabajo de la mesa, sino en la forma en la que nosotros logramos hablar de esto. Por una parte, la estrategia podríamos llamar pedagógica. Muchas ONGs y las ONGs feministas ciertamente la han dedicado mucho tiempo a lo que uno podría decir que es la capacitación. Haber tenido la agudeza de entender que este era un tema, este era un fallo que necesitaba ser divulgado a través de procesos de capacitación con médicos ya fue, digamos, una genialidad. Pero uno podría decir que eso se conecta con unas intuiciones de más larga data. Nosotros en el libro tratamos de rescatar, sin embargo, la calidad de esas capacitaciones y un componente en particular. La producción de conocimiento legal y la divulgación de ese conocimiento legal. Conocimiento que además tenía unas características de nutrirse del derecho internacional de los derechos humanos y de los debates en bioética para que fueran, digamos, unas herramientas más útiles en la persuasión con el público al que se dirigía este conocimiento que era el de los médicos. Entonces es, y queríamos, y parte del libro era rescatar, y yo le insistí mucho a Ana Cristina, tenemos que rescatar esto porque el conocimiento que se produce en derecho, pues habitualmente se produce en las universidades y circula por otros lugares. Y esta pieza se nos puede quedar perdida y es muy importante, ¿no? Ese trabajo de la mesa de producir ideas sobre, y la forma en la que lo hizo, ideas sobre la interpretación del fallo y cómo debía funcionar un operario con esa interpretación que es muy valioso. Lo segundo que rastreamos y encontramos, digamos, muy importante, sobre todo a mí me parece, es el trabajo que hizo la mesa en materia de acompañamiento de casos. El acompañamiento de casos, digamos que las feministas han hecho mucho trabajo de acompañamiento legal de los casos, asesoría legal, representación legal. Pero este, aquí hubo una apuesta a hacerlo de una forma muy particular, con unos protocolos estrictos, con un cuidado y una rigurosidad, que está bien documentado además, porque muchas organizaciones lo hacen, pero nunca lo documentan suficientemente. Entonces la mesa no solamente diseñó una estrategia de acompañamiento, que era en muchos sentidos innovadora, porque no era una representación legal estrictamente hablando, porque no era orientada al litigio, tampoco se quedaba en la asesoría, no era solo dar información, era, digamos, en estricto sentido, acompañar a aquellas personas que buscaban información, pero que necesitaban dar unos pasos adicionales para lograr sortear barreras que había en el sistema. Como les digo, no solamente era un modelo digamos, interesante y novedoso en el contexto colombiano, también hicieron todo el proceso, digamos, de dejar los rastros de cómo se había hecho, de tal manera que podríamos, en el libro, logramos medir cuáles fueron los efectos de ese acompañamiento, qué sirvió, qué funcionó, qué se podría hacer mejor, y como un aprendizaje, digamos, para las feministas que en tantos temas podríamos hacer más en materia de acompañamiento legal. Y tercero, el proceso de incidencia, que además un poco lo retratamos en el libro como una incidencia ante el legislativo y el judicial muy reactiva, muy a la defensiva, pero también muy eficaz, como lograr frenar unos grandes contradictores del aborto para que sus iniciativas no progresaran, aunque no se hizo el esfuerzo de que avanzaran las propuestas propias de la mesa o del feminismo, ahí hubo menos, diría yo, menos energía invertida y también menos triunfos. Fue muy efectivo en contener la avanzada de los sectores conservadores y de algunos sectores religiosos en tratar de hacernos retroceder en la legislación que se había logrado con el litigio ante la Corte. Entonces, muy interesante y muy inodoro el trabajo en la mesa, metodológicamente muy cuidadoso lo que nos permitió a nosotras como lectoras, investigadoras externas, entender y evaluar y apreciar eso que se había hecho. También muy eficaz, ¿no? Aunque nuestro diagnóstico en Colombia como mujeres puede ser todavía no estamos, estamos todavía muy lejos de que se estén garantizando los derechos de las mujeres, en el contexto tan adverso en el que empezó a trabajar la mesa en el 2006, pues en realidad el contexto que tenemos hoy es un contexto en el que se ha ganado mucho, ¿no? Hemos sostenido esas causales, ahora los candidatos presidenciales de la derecha y la ultraderecha dicen que eso hay que mantenerlo porque es muy bueno. Entonces, yo creo que ahí hay unos triunfos innegables y eso es un poco de lo que habla este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, Tatiana. Muchas gracias. Gracias, Eugenia, por la invitación. Y a Isabel, Cristina y a Ana, Cristina, por estar aquí en la conversación y en la discusión. Yo quiero decir, como Isabel, Cristina, que para mí es muy emocionante en un nivel personal, como poder tener esta conversación y ver este libro, porque sí creo, como efectivamente dijo Isabel, Cristina, teníamos una deuda histórica con la mesa, pero que fue un asunto, digamos, que efectivamente quedó por fuera. Y es muy importante porque creo que la mesa, como muestra este libro, de manera muy clara, era uno de los actores que definitivamente estaba llamado a ser parte de lo que se conoce como estructuras de soporte, digamos, sin lo que la sentencia del 2006 no habría podido surtir mayor efecto como muchas, ¿no? Entonces yo, pues, te quiero agradecer muchísimo, Eugenia, por la organización, por la invitación que me sorprendió gratamente. Y creo que, pues, los comentarios que voy a hacer tienen que ver, pues, por un lado con los ejes que tú planteaste en la organización, pero un poco también como con la historia más larga y lo que uno esperaría en términos de prospección en este debate, en particular, pues, con miras a la acción de inconstitucionalidad que está en curso, ¿verdad? Esa era la que va a hablar Ana Cristina. Entonces, bueno, en mis diez minutos, yo me autocensuro usualmente, pero sí me voy a pasar, tú me dices. Gracias. Yo creo que lo primero que, pues, que quisiera decir es que era fundamental tener, digamos, una reconstrucción sobre la experiencia de la mesa en este tema, porque ahí está una de las claves fundamentales de la implementación de esa sentencia, pero sobre todo, pues, de todo el debate de lo que implica pensar, pues, el cambio social a partir del derecho, que en últimas creo que es una de las preocupaciones que está siempre en la mitad cuando hablamos de la liberalización del aborto, la despenalización o, digamos, la modificación de las reglas que organizan las relaciones alrededor de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y que a mí en particular me obsesiona bastante, que creo que justo en el libro del 2008, pues, era, de pronto, quizá Cristina me corrija, pero era como más una especulación en ese sentido, ¿cierto? Como qué va a pasar en términos de cambio social con esta demanda, porque, pues, era la acción de Women's Link que era muy estructurada, no necesariamente tan articulada como hoy vemos muchas acciones en el contexto latinoamericano, acciones judiciales, pero, pues, no sabíamos qué iba a pasar, ¿cierto? Lo cierto era como que era una acción que parecía y que fue y ha sido muy importante, pero de ahí en adelante la pregunta, pues, sociológica siempre está abierta. ¿Qué pasa después de que usted tiene un reconocimiento de unos derechos o un reconocimiento jurídico? Bien en una legislación o en un fallo judicial, ¿qué pasa luego? Puede ser que nunca pase nada, puede ser que las mujeres sigan sin acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, puede ser que sigan teniendo que acceder a él en condiciones poco sanas, etcétera, etcétera, puede ser que el debate nunca cambie. Entonces, yo creo que justamente ahí se abrían como dos caminos en donde yo creo que este libro muestra cómo la mesa ha logrado generar, pues, lo que, en esa literatura clásica que como que arañamos en el 2008 tiene que ver con los cambios simbólicos y los cambios instrumentales a partir del derecho. Entonces, me parece que es importante en ese sentido comenzar a resaltar algo que está, digamos, en los contenidos del libro y en el capítulo que Eugenia también me pidió comentar, yo pues lo voy a comentar, pero también quisiera hacernos comentarios generales, ¿no? Lo primero es que yo creo que el libro resalta una, comienza, de hecho, diciéndolo explícitamente y efectivamente es una muestra de eso, que el caso de la mesa es un ejemplo de una forma de movilización ministra en América Latina. O sea, no es un caso aislado donde uno dice, miren qué particularidad la mesa, o sea, sí es muy particular en la mesa, que es muy impresionante lo que han hecho. Pero lo que quiero decir es que es una forma de movilizarse, ¿sí? Es una forma de movilizar el discurso feminista y las acciones, digamos, para concretar la agenda. Y en ese sentido, pues, Ana Cristina e Isabel Cristina resaltan varios elementos que ellas creen que hacen parte de la movilización feminista internacional o latinoamericana, por lo menos, que lo primero son las alianzas con distintos actores, entre abogados y abogadas, y para el caso de la mesa y la implementación de la sentencia del 2006 en Colombia con médicos. Y, digamos, eso es muy interesante porque, en efecto, si la mesa ha logrado hacer como distintas alianzas con distintas disciplinas y formas de conocimiento, ¿cierto? Ahora, si eso es verdad y es verdad que es un caso más de una forma de movilización en el contexto latinoamericano, entonces uno esperaría que la discusión o la difusión de los términos de la discusión también comenzara a darse. Y yo, digamos, frente a eso sí quisiera plantear la pregunta, porque en realidad es algo que creo que hay que mapear, ¿no? Y es cómo sí estamos logrando o no cambiar los términos del debate del aborto. Porque la razón por la que movilización social, las alianzas con actores distintos es importante, no es solo para que nos ayuden a la implementación, ¿cierto? Como los médicos. ¿Por qué son importantes los médicos y las médicas? ¿Cómo se dice? Sí, los médicos y las médicas, ¿no? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué van a implementar? Es como así, pero no solamente porque van a implementar, digamos, que fue obviamente un obstáculo después de la sentencia del 2006, ¿no? Los médicos haciendo objeción de conciencia. Pero no solamente por eso, sino porque cuando usted hace alianzas con actores distintos, cambia el parámetro del discurso, ¿sí? O digamos, mueve un poco la centralidad de los argumentos. Y en materia de aborto, yo creo que eso es muy importante porque tiene que ver justamente con moverse de los argumentos que yo creo que, quiero decir que son ochenteros, pero obviamente que todavía están presentes en el sentido de, es una discusión sobre la vida del embrión. Es como, pues no, o sea, eso es ochentero en el sentido de que hoy en día estamos discutiendo un problema de salud pública, un problema de igualdad, un problema con menos presencia, pero emergente. Hay unas personas interesadas en eso como sobre autonomía reproductiva, ¿no? Entonces, eso es importante justo porque esos argumentos comienzan a renovarse en función de estas alianzas que creo que, como lo explica el libro, la mesa ha recreado de forma muy importante, va construido de forma muy importante. Entonces, eso es como lo primero, ¿no? Lo segundo, digamos, que también las autoras se identifican como un elemento que está presente en la movilización internacional feminista en América Latina, que identifican también con la tercera ola del feminismo, es pues este constante diálogo con el derecho internacional. Yo ahí también, digamos, creo que evidentemente eso ha sido muy importante en la medida en que traer, usualmente traer argumentos del derecho internacional, al de los derechos humanos, a los contextos domésticos, lo que nos ha ayudado es a abrir el espectro de la discusión, a utilizar los estándares para alegar que las legislaciones o las regulaciones no cumplen con esos estándares y por tanto deberían cambiar, ¿cierto? Y como a tratar también de construir como una masa crítica en términos comparados de, bueno, esto también pasa en otras partes, ¿no? Y yo creo que eso efectivamente es muy interesante y muy importante como lo explican y lo reflejan en la reconstrucción que hacen las autoras, pero también me queda la duda si en este punto, en la movilización sobre aborto en América Latina, la movilización sociolegal, ya tendríamos que estar haciendo lo contrario o analizando lo contrario, ¿no? Y es la ruta inversa, es como creo que hay suficientes buenas prácticas y estándares o por lo menos buenas peleas, digamos, por decirlo así, en los contextos domésticos, de manera que uno salte de vuelta ahora, que sin duda es algo que la Mesa ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Y distintas redes, por ejemplo, la DEM es muy clara, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que también comenzar a mirar bien el movimiento con la comunidad internacional en la vía inversa. Y lo tercero que resaltan desde el principio de las autoras sobre el trabajo de la Mesa es el seguimiento de los casos individuales. Y ya lo mencionaba Isabel Cristina, yo creo que eso ha sido cuando uno lo piensa antes de leer el libro, pero es increíble verlo reconstruido ahí, es sobre qué se ha logrado en términos de implementación de la sentencia del 2006 en Colombia. Es justamente, eso es muy distintivo de la Mesa y es el acompañamiento de esos casos individuales, es un modelo de litigio estratégico que es distinto al que utilizó Women's Link en el 2006. Y entonces es muy interesante porque normalmente usted diría, bueno, usted utiliza un modelo de litigio estratégico y de ahí el tipo de modelo, el tipo de litigio estratégico le va a definir un poco las rutas de implementación y cómo construye las estructuras de soporte para que eso tenga efectos en la vía real. Pero en realidad este caso no es de esos, es contraintuitivo en ese sentido porque el litigio de Women's Link que se llamaba de alto impacto, ¿no? Es un tipo de litigio estratégico en el que usted trata de cambiar la opinión pública, los argumentos jurídicos a partir de incidencia, como su nombre lo indica, de alto impacto, medios de comunicación, altas cortes, etcétera, ¿no? Y digamos, eso en principio pues llevaría como una implementación que trate también de hacer eso. Y yo creo que el modelo de la mesa es más interesante porque la forma de acompañar, implementar, ha sido apostarle a lo que se conoce como otro tipo de litigio, que es el litigio estratégico en derechos humanos de casos individuales. O sea, que no son casos que usted va a salir en el periódico diciendo estoy cambiando la jurisprudencia. No, son caso a caso que le permite entender si es que las personas efectivamente van teniendo acceso al derecho, bajo qué condiciones, con qué restricciones, con qué posibilidades, ¿no? Que eso es un modelo creo que muy bien reconstruido por el CELS con todos los casos que empezaron incluso durante el periodo de la dictadura y que llevan, que es como una especie de, es un litigio que permite una especie de cambio como por goteo, ¿no? Se tiene un caso, otro caso, otro caso hasta que hace un hueco, básicamente, en vez de empezar abriendo el hueco grandísimo, ¿sí? Que sería lo que... Entonces yo creo que en ese sentido la mesa y uno de los elementos más distintivos de la mesa ha sido justamente ese acompañamiento de los casos individuales que en términos de movilización es muy poderoso porque entonces usted no solamente avanza gota a gota, sino que garantiza en el día a día el acceso al derecho, pero además va generando una cosa que es muy difícil de lograr a partir de fallos de altas cortes y es efectos en el nivel más básico en el de la vía cotidiana, ¿sí? Y entonces eso creo que es muy poderoso, la forma de movilización y la forma además en que está reconstruida, como decía Isabel Cristina, pues muestra algo que para... que en movilización social también es muy difícil de medir y demostrar y es que uno puede decir, pues esto sí lo he logrado a partir de esta decisión judicial, ¿no? Y yo creo que ahí tienen como una especie de modestia que no deberían tener con respecto a eso en términos metodológicos y de resultados, pero bueno, pues cada cual con su estilo. Bueno, ahora lo segundo es que sí quiero hacer énfasis en que la mesa, digamos, dentro de toda esa literatura de movimientos de movilización sociolegal, pues la mesa es lo que se conoce como una de las estructuras de soporte, ¿no? Porque ha sido efectivamente el principal actor que ha movilizado la implementación y que ha logrado la implementación. Y así como ha logrado el acceso en la vía cotidiana, en el acompañamiento de los casos, tal, y hacer mucha incidencia en términos de regulación, que eso es una cosa muy interesante también de lo que se habla muy poco, ¿sí? Y es, usted tiene una decisión de la Corte Constitucional Colombiana de avanzada, bueno, todas estas cosas que la Corte, ¿no? Tiene, pero luego usted tiene unos burócratas ahí diseñando unos reglamentos, ¿sí? Que pueden perfectamente eliminar un fallo, o sea, un derecho constitucional, si usted no lo puede traducir, digamos, en acceso, y en un caso como este, como este, usted necesita con que el procedimiento administrativo, la reglamentación, etcétera, se ajuste. Entonces, yo creo que ahí también hay un trabajo como muy importante para resaltar. Ahora, en términos simbólicos, y que también tiene que ver con el eje que planteaba, pues, que nos proponía Eugenia para la conversación, yo sí creo que hay una cosa muy, muy importante en esta forma de construcción de experticia que ha impulsado la mesa, y que desarrollan muy bien en el capítulo 1, y es que esos efectos pedagógicos mediante la producción e interpretación, del derecho, comienzan a generar un cambio en el debate. O sea, usted, es como si fuera un péndulo, ¿no? Entonces, usted tiene aquí el péndulo ochentero, vamos a decirle, de vida versus, ya ni sé cuál era lo otro, no importa, ¿sí? Para un momento en el que eso ya es muy marginal, o sea, ese no es el principal argumento que uno tiene que contradecir, ¿cierto? Uno tiene que contradecir a otros, tiene que proveer mejor información, un tipo de conocimiento y un tipo de argumentación que mueva y diga, bueno, primero es un asunto de derechos humanos, luego vamos a empezar ahí, segundo es un asunto de salud pública, de igualdad, bueno, todos estos temas que permite avanzar en una agenda claramente feminista, sin tener que estar enfrastrados en el mismo debate. Y eso, digamos, poder mover el péndulo de espacio, digamos, hace que yo creo haya mayor posibilidad y potencialidad de avance, digamos, en la agenda feminista. Ahora, de nuevo, creo que lo que es fundamental y novedoso, y quisiera escuchar un poco cómo lo retomaron en la Alianza para la Acción Actual, la elección de Constitucionalidad, es que eso se hace como en la cotidiana. Entonces, yo no necesito que la Corte lo repita por mí, porque pues eso es poderoso en un nivel, pero muy insignificante en otro. Ya decía Isabel Cristina que ella era la pesimista, yo la optimista. Ahora ya será la edad que me ha hecho más pesimista, pero digamos, pesimista en el sentido de, sí, la Corte, logramos una acción en la Corte y eso no significa nada. En cambio, el modelo de la mesa es más interesante en la medida que toca la vida y como el discurso también cotidiano, ¿no? Ahora, creo también que eso tiene un efecto en contramovilización, que es relevante y que en el análisis del libro, pues yo tengo es como muchas preguntas ahí sobre ese capítulo, porque por varias razones, porque yo creo que la contramovilización es algo que usualmente no discutimos o estudiamos muy poquito y creo que hay que estudiarla muchísimo más, porque a partir de eso es que uno obviamente tiene que saber cómo diseña sus estrategias, ¿no? Académicamente se estudia mucho menos, creo que hay que hacerlo. Ahora, lo que creo que es paradójico en este caso es que pareciera, en el análisis, que la contramovilización en cambio no ha variado tanto como la movilización, y si es así, entonces pues uno puede decir, ah, bueno, entonces estamos avanzando por donde es, porque ya se encuentra menos con los discursos ochenteros, a pesar de que se mantenga ese, ¿no? Pero puede ser también que uno esté como missing the point, como apuntando por donde no es, digamos, y dejando un espacio importante de movilización a los argumentos más conservadores, conservadores en el sentido de mantener el estatus quo, ¿no? Entonces yo, bueno, ahí solo tengo más preguntas que me gustaría un poco escuchar de Ana e Isabel Cristina. Y finalmente, para acabar, porque ya se me van a acabar mis 10 minutos, ¿no? Yo sí quería, Eugenia nos proponía un asunto, una discusión sobre los argumentos en la movilización, sobre si los argumentos religiosos se pueden distinguir de los técnicos y políticos, ¿no? Porque, claro, hacen justo parte como de si la movilización socio-legal funciona, el debate debería ir cambiando como efectivamente creo que ha cambiado. Yo creo, frente a eso, como ya dije, que efectivamente el debate sí ha cambiado, ¿no? Y los argumentos religiosos nos los encontramos cada vez menos en el centro, un poquito más marginales, en este tipo de acciones, ¿no? Estoy diciendo en la sociedad, por eso creo que lo de la contramovilización es importante, ¿no? O sea, ahí siguen estando, pero públicamente, o sea, el debate público se mueve, que eso ya es una ganancia. Ahora, yo diría también en algún nivel algo que yo creo que le he escuchado a Elena muchas veces, que es que lo técnico es político, y es como, pues, digamos, cuando a mí me cuesta mucho decir, hoy en día, este es un argumento técnico versus este, no lo es, en el sentido de que lo técnico lo puedes definir de muchas formas, ¿cierto? Y como hay ciertas experticias, que yo creo que son malas experticias, en el sentido de el gran experto nos viene a decir algo, ¿no? Como creo que, de hecho, el modelo de experticia de la mesa es mucho más interesante, y en ese sentido, los argumentos religiosos hacen parte, pues, los argumentos del debate y ya, entonces, yo no distinguiría entre los técnicos y los no técnicos, me parece que no es tan útil, y en cambio me parece que es peligroso, o sea, cuando tú dices, bueno, es un argumento técnico que la vida empieza en no sé qué semana, como, bueno, pues, no sé, entonces, cuando le das valor al argumento técnico, en vez de estar ganando un espacio para el debate de los derechos, creo que lo estás cediendo, yo creo que yo no haría esa distinción, y creo que, digamos, los argumentos religiosos son inevitablemente parte de la esfera pública, y ahí tienen que estar, digamos, sí. Ahora, lo que sí tengo claro es que en una evaluación, digamos, en la que uno espera que la prioridad se le dé a la garantía de los derechos, los argumentos religiosos no deberían estar en el centro de los argumentos para decidir, ¿no? Ahora, tampoco pueden estar excluidos, digamos, porque además tampoco es como que las cortes vayan a decir el derecho es, a veces, sin ninguna consideración, pues, no, pero hay buenas formas y buenas razones para exigir que las cortes argumenten, digamos, en términos no religiosos, a pesar de que consideren que eso existe en la sociedad, y yo creo que eso es fundamental justo también para los procesos de movilización sociolegal, ¿no? Ahora, creo ya finalmente que no estoy segura de extender mi argumento al debate legislativo, ¿sí? Yo creo que ahí están, tienen que estar. También, digamos, probablemente por colombiana soy una escéptica legislativa para sacar reforma, creo que en Colombia la judicialización ha mostrado ser una vía mucho más efectiva para el reconocimiento de derechos de grupos que enfrentan situaciones de desigualdad estructural. En otros contextos, no, por ejemplo, no diría lo mismo para México, pero justamente, digamos, el lugar de los argumentos varía un poco en función del foro en el que lo estás discutiendo, ¿no? Y justo eso es lo que uno tendría que anotar para las estrategias de movilización sociolegal. Y ya, como que ya me pasé, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Ana María. Cuando quieras, Ana María. Recuerden que pueden ir anotando las preguntas en el chat. Ahí estoy viendo algunos comentarios y yo los voy a ir apuntando, ¿sí? Ana María, cuando quieras. Vale. Bueno, no, muy buenas tardes para todas. Yo la verdad es que me siento muy afortunada y muy contenta de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Me siento, sí, muy, muy, muy feliz de poder hacer parte de este espacio de conversar con las autoras de este importantísimo libro, que además son personas que admiro profundamente y tenía que decirlo. Este libro, pues, por supuesto, es un gran aporte, ¿no? A las discusiones teóricas y académicas en materia de aborto y de cambio social. Justamente en el semillero de investigación en derecho, cambio social y feminismo en América Latina discutíamos que aún cuando Colombia está dentro de los países en los que más producción académica y teórica hay en relación con el aborto, pues, sigue habiendo un gran vacío en la investigación sobre estos temas. Entonces, pues, nada, resaltar como la importancia de visibilizar desde la academia estos temas. Yo tampoco puedo evitar mencionar que me siento muy cercana al libro. Yo desde finales del 2016 integré el equipo de trabajo de la mesa. Ahí, pues, digamos que me formé en este apasionante mundo del aborto. Ahí tuve la oportunidad de acompañar mujeres que solicitaban acceso a servicios y también hice parte del equipo de incidencia. Entonces, digamos que varias de las acciones o de las estrategias que se mencionan en el libro, pues, yo, digamos, pues, tuve la oportunidad como de estar ahí. Así que, bueno, me siento como muy cercana. Yo quería tocar dos puntos que me parecen interesantes y que también se relacionan con muchas de las ideas que ahora dijo Tatiana. Y luego quisiera plantear como tres preguntas para dejar aquí sobre la mesa y, por así decirlo, como provocar la conversación. En primer lugar, bueno, me pareció muy interesante como el libro dialoga con la literatura de movilización social en relación a esta estrategia central de la mesa que es la producción de conocimiento experto desde la sociedad civil. Entonces, me pareció muy interesante como el libro muestra esta estrategia central de la cual se derivan otras estrategias para movilizar la agenda desde distintos ejes y con distintos autores. Entonces, me pareció muy interesante como el libro muestra, además, que para la construcción de conocimiento experto para producir cambios en el debate también se requiere o es indispensable la construcción de alianzas. Entonces, esto me pareció un punto clave y que se une también con esta idea de una acción feminista más transnacional y que tiene que ver justamente con esa construcción de alianzas que se trasladan, digamos, desde lo local hasta lo regional, hasta lo transnacional y cómo esto conlleva en sí mismo la necesidad de establecer unos consensos para movilizar las agendas. Entonces, en el libro se hablaba de esta vocación internacionalista del feminismo latinoamericano, que lo anoté así como entre comillas porque me pareció como un concepto clave que responde muy bien como a esta idea de estrategias locales que se trasladan a otros contextos, pues digamos, más amplios. Otro punto que también me parece clave y que tiene que ver puntualmente con el capítulo 3 que habla sobre, pues, en gran parte sobre la estrategia en Congreso y demás, pero tiene que ver con esta relación también entre movimientos sociales y el uso estratégico del derecho. Entonces, es como muchas de estas estrategias, incluso la de producción de conocimiento experto, se enmarca en este encuadre, por así decirlo, o en este marco del uso de los derechos humanos o de un lenguaje de derechos que viene, digamos, que involucra en sí mismo argumentos en relación con derechos de las mujeres, con derecho a la salud, ¿cierto? Como con un lenguaje, digamos, más hegemónico también, del derecho, que no solamente, uno podría decir, se usa para excluir argumentos religiosos dentro del debate, sino que también se usa de alguna manera para posicionar el debate, no como un asunto que solo le interesa a las feministas o a las organizaciones, sino también a otros actores, ¿no? Entonces, como una estrategia para involucrar otros actores y, digamos, mover un poquito el debate, que era un punto que también tocaba a Tatiana. Y entonces, el libro nos muestra, por ejemplo, cómo en el caso del proyecto de ley de objeción de conciencia, que traía ahí como ciertos artículos regresivos para la agenda de aborto, y también el proyecto de ley de acto legislativo, perdón, que buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución, que habla sobre el derecho a la vida para incluir esta protección de la vida desde la concepción. Entonces, cómo la mesa logra reaccionar posicionando entonces este lenguaje de los derechos. Pero a la vez, y el mismo capítulo lo menciona, como, digamos, otros grupos, que uno podría llamar la otra movilización conservadora, usa también este marco del lenguaje de los derechos para promover sus propios proyectos de ley, digamos, que irían en contra. Entonces, en ese libro leíamos un artículo de Alba Rival, y ella mencionaba cómo muchas veces la movilización y la contramovilización a veces terminan desarrollando estrategias similares para mover sus propias agendas. Y esto me pareció interesante del capítulo, y sobre todo al final, cuando mencionaba dos proyectos de ley. Uno, un proyecto de ley que tenía que ver como con acompañamiento a mujeres en la toma de decisiones reproductivas, y otro, este de las cunas, las cunas de vida, ¿no? Un proyecto de ley bien curioso en el que se mencionan los derechos de las mujeres, ¿no? Como todo también todo este lenguaje. Y ya para cerrar, bueno, quería como proponer tres preguntas, como lo mencioné al principio. Una primera pregunta, que se relaciona también con este uso del lenguaje de derechos, tiene que ver entonces con esta categorización que hace la Corte Constitucional del aborto como derecho fundamental. Entonces, en el artículo se menciona, en el capítulo, perdón, que la Corte Constitucional construye esta categoría del aborto como derecho, ¿verdad? Y luego, el Consejo de Estado, cuando conoce estas demandas de nulidad contra decretos y contra resoluciones o actos administrativos que de alguna manera buscan avanzar en la forma de regular la prestación de los servicios, el Consejo de Estado reconoce esa categoría, y el Consejo de Estado dice, yo anulo, digamos, declaro la nulidad de ciertos artículos de estos instrumentos porque reconozco que existe un derecho fundamental al aborto y en esa medida el Congreso sería quien debería entonces regular cómo se prestan los servicios y no, digamos, estas entidades. Y por otro lado, el capítulo muestra que hay una serie de proyectos de ley en el Congreso que en su gran mayoría buscan, digamos, retrocesos o obstáculos, digamos, o interponer requisitos para el acceso en los servicios de aborto, o por lo menos no se ve como lo mencionaba Tatiana, una voluntad política, por así decirlo, del Congreso de avanzar en este sentido. Entonces, yo pensaba si esa categoría del aborto como derecho de alguna manera podría haber servido para movilizar la agenda, pero también para obstaculizar o, digamos, generar como este enredo o este rebote entre Corte Constitucional, Consejo de Estado y Congreso. Entonces, mi pregunta va ahí es cómo destrabarlo y si esta categoría del aborto como derecho sí ha sido útil y si ha surtido los efectos deseados en este sentido y cómo avanzar y cómo desbloquear este enredo, por así decirlo. Una segunda pregunta tendría que ver con las estrategias de intervención estructural que se mencionan en el libro. Entonces, como ya lo han venido diciendo, hay dos estrategias puntuales que se resaltan de la mesa y es la producción de conocimiento experto, que se transmite como más al funcionario, a los operadores, a quienes están en la vida, digamos, cotidiana con las mujeres, y también el acompañamiento de casos como otra estrategia de intervención más estructural, como que se sale, como que más allá de lo que puedan decir los jueces, ¿cierto? Y entonces esto me hizo pensar en esa idea de los límites para lograr cambios sociales solo a través del litigio y que eso podría elevar a una pregunta frente a cómo hacer más efectivos los derechos y, digamos, esta pregunta que la he rastreado constantemente en la literatura de movilización social y es las limitaciones al litigio y que de alguna manera está ahí plasmado en ese capítulo y la mesa dice no hay una confianza absoluta en el litigio, el litigio tiene ciertas limitaciones. Entonces, esto me lleva a una pregunta y es, bueno, hace poco leí un artículo de Gaudi Brinks cuando se preguntan esto frente a los derechos sociales y es cómo hacer que los derechos sociales sean efectivos, ¿no? Y entonces ellos decían que los fallos individuales muchas veces pueden ser muy limitados justamente por eso y que la producción de cambios estructurales es más compleja. Y entonces hablaban de quizás sería más interesante intentar promover litigios más, digamos, litigios con efectos estructurales, tipo lo que hizo la Corte Constitucional en el caso de desplazados o en el caso en salud o en el caso de asignamiento carcelario y yo pensaba la mesa acompañado, si no estoy mal, más de 1.300 casos de mujeres que solicitan servicios de aborto. Y yo me preguntaba, ¿se podría combinar una estrategia de litigio para producir fallos estructurales? O sea, ¿eso sería viable? ¿Eso podría ser? ¿O tendría unos costos muy importantes? O sí, digamos, ¿verían eso viable o no? Bueno. Y ya para cerrar, ligado a la idea que mencionaba al principio de la movilización legal con la producción y, digamos, de llevar lo local a lo transnacional de estos alianzas y estos consensos más hacia lo transnacional y puntualmente a lo latinoamericano, yo quería preguntarles si este giro, por así decirlo, que da la mesa, en movilizarse hacia la despenalización ya total, hacia la eliminación total del delito, hacia la eliminación del delito del código penal, ¿cómo dialogaría con esta idea de lo transnacional y de los consensos a nivel transnacional? Es decir, ¿existe de alguna manera ya un consenso, unos diálogos más a nivel latinoamericano para mover las estrategias hacia ese camino, para lograr posicionar la agenda hacia la eliminación del delito en los códigos penales? Sí, eso es todo y mil gracias de verdad por la invitación. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Bueno, ahora Ana Cristina, cuando quieras. Muchas gracias, Eugenia. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos por esta iniciativa que como en efecto dijo Isabel, terminó convertida en la primera presentación de este libro, así que realmente fue como golpear en bolos uno tras otro y pudimos cumplir con los distintos objetivos. Y a mí también me alegra y me conmueve mucho las personas que están participando de esta conversación, a todas las conozco personal y profesionalmente. Ana María, en efecto, fue parte del trabajo de la mesa, digamos, una de las personas que también contribuyó a que esa estrategia que está narrada en el libro, pues se consolidara y se hiciera una realidad. Y pues a Tatiana la conocí justamente en estas conversaciones por el proyecto y la persona que creó el proyecto que hizo posible este libro, que es el proyecto del Centro de Law and Social Transformation que le dio Siriglopen y del cual nosotros hicimos parte y cuando terminamos dijimos, ¿y ahora qué hacemos con esta cantidad de material? Pues hagamos un libro. Han pasado varios años, ¿no? Del dicho al hecho sí hubo mucho trecho, pero realmente estamos acá y yo creo que es una contribución pues muy importante también en el contexto del feminismo latinoamericano donde muchos de los trabajos que nosotras hacemos terminan publicados en inglés. Yo creo que es una contribución también muy importante para la conversación latinoamericana fuera del mundo, digamos, del activismo que combina el activismo con la academia. Entonces, yo también quiero agradecerle a Isabel que me ha apoyado en esas ideas y se ha aventurado conmigo, digamos, a pensar desde ese doble papel en el que yo he estado inmersa y además me ha ayudado a mantenerme como en el lugar en el que me toca mantenerme siendo como juez y parte. Entonces, entrando a la pregunta que me pidieron que abordara en esta conversación y creo que ustedes me ayudaron un montón también, cómo se relaciona todo este libro con lo que está pasando hoy en Colombia. Creo que voy a empezar muy, muy brevemente diciendo qué es el movimiento Causa Justa y explicando lo de la demanda sin entrar en el detalle de la demanda porque no es el propósito para explicar cómo veo la conexión entre eso y el libro, que para mí es, digamos, ahora que volví a repasar el libro para responder tu pregunta, Eugenia, porque aunque lo hubiéramos escrito, créeme que hay que repasarlo para volver a hablar, encontré todos los hilos, los hilos que uno después termina jalando cuando decide reorientar el trabajo. Entonces, lo primero es que el movimiento Causa Justa es, como su nombre lo indica, un movimiento que en realidad arrancó hace más o menos unos tres años con una estrategia de trabajo muy interna desde la mesa, de preguntarnos, bueno, hicimos todo este recorrido por la interpretación, hemos encontrado que esto es un modelo con muchas limitaciones, deberíamos volver al objetivo con el que nacimos, que era buscar la despenalización total del aborto en Colombia. Y en ese proceso lo que pensamos fue, ya muy acorde con nuestro estilo de trabajo, pues hay que generar un conjunto de argumentos que nos permitan hacer en primera instancia un trabajo pedagógico con distintas audiencias para poder explicar en qué consiste esto que queremos hacer. Esto lo hicimos, no voy a explicar cómo, pero posteriormente, mejor dicho, desde ese momento, como siempre también empezamos a invitar otras organizaciones para que ayudaran en la construcción de esos argumentos y para crear una suerte de grupo impulsor como el que tuvimos en las otras iniciativas de producción de conocimiento experto, que hoy más que un grupo impulsor es un movimiento. Ese movimiento está integrado por más de 90 organizaciones y más de 150 personas a título individual que apoyan la idea de que el aborto deje de ser un delito en Colombia. Y la primera, digamos, concreción o la primera acción que se concreta desde este movimiento es una demanda de inconstitucionalidad que se presentó en septiembre del año pasado. Esta demanda la firmamos cinco organizaciones, la Mesa, Women's Link, el Centro de Derechos Reproductivos Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, uno de estos nuevos actores que hemos recogido en el camino, pero a la demanda adhirieron más de 140 personas y muchas organizaciones. Entonces, digamos que es una expresión de un movimiento. Esa demanda lo que le pide a la Corte es estudiar la posibilidad de que se elimine el delito de aborto del Código Penal y utiliza en, es una demanda muy extensa, tiene como unas 150 páginas. Ana María además también tiene un poco la culpa de lo que dice esa demanda, porque ella también estaba en la mesa cuando construimos la demanda. Y básicamente lo que trae son nuevos cargos. Yo no soy abogada, soy médica, quiero explicar a veces esos unos términos que ya les aprendí de tanto escucharlos, pero en la demanda básicamente empezamos por la pregunta que hacía Ana María de, bueno, el aborto en Colombia es un derecho humano fundamental y al mismo tiempo es un delito en el Código Penal. Entonces, ¿cómo pueden convivir estas dos realidades? Que en un plano técnico parece que eso funciona muy bien, pero en la vida real no funciona bien porque ese delito justamente es el que nosotros hemos encontrado como la barrera estructural detrás de muchas de las otras barreras que las mujeres enfrentan para acceder a los servicios, entre otras por una razón muy simple. Las personas no distinguen y no distinguimos en general entre el estigma y lo legal y para la mayoría de las personas el aborto es un delito. O sea, el contexto y el subtexto de la conversación es el delito, todo lo demás viene después y ese delito es generador de estigma entre los prestadores que, entre otras estrategias, hacen objeción de conciencia para no meterse en ese problema, ni siquiera porque sean objetores, de ahí que nosotros ahora distingamos los objetores de los obstructores, pero también para las mujeres, con muchos elementos adicionales y desarrolla, digamos, varios argumentos a partir de ese cuestionamiento de que en Colombia se está vulnerando el ejercicio a ese derecho humano fundamental que es la IBE, reconocido por la propia Corte, pero también el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho a las mujeres migrantes y otro de los cargos novedosos que es el derecho a la libertad de profesión y oficio para médicos y médicas que a conciencia quieren prestar servicios. Estamos en este momento esperando un anuncio de la Corte sobre una audiencia pública de esta demanda que fue admitida el año pasado en octubre del 2020 y pues no tenemos un calendario exacto, pero entendemos que más o menos en julio la Corte podría estar tomando una decisión final acerca de nuestra demanda y resolviendo si Colombia pasaría a ser el primer país de América Latina en el que el aborto dejará de ser un delito. Entonces, y aquí quiero entonces explicar cómo se conecta el libro con esta demanda y voy a decir solamente cuatro cosas. La primera es que el trabajo, digamos un bloque del trabajo de la mesa nos ayudó a construir lo que yo llamo la legitimidad y yo entiendo la legitimidad como en dos niveles, una más amplia, democrática y que tiene que ver con que la mesa desde el año 2006 tomó la decisión pública de dedicar todos los esfuerzos que estuvieran a su alcance para jugar las reglas del juego que nos propuso la Corte Constitucional como sociedad. Perfecto, salimos de la penalización total a las tres causales, nosotras vamos a hacer de todo para que las mujeres puedan acceder a las tres causales que la Corte reconoció como legales en Colombia y como derecho humano fundamental. Y ese es todo el trabajo que hicimos como mesa. La interpretación, el acompañamiento de casos, el seguimiento en el Congreso, medios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que jugar esas reglas del juego los últimos, que es ahora casi 15 años, nos da un lugar de legitimidad en la conversación pública porque estamos hablando desde adentro de quienes le apostaron 100% al modelo. Nosotras no hicimos nada distinto en los últimos 15 años que no fuera agotar todas las estrategias a todos los niveles para que las mujeres pudieran acceder a los servicios de aborto. Pero el segundo elemento de la legitimidad, y creo que esa legitimidad nos permite decirle a la Corte hoy, tocamos la puerta para decirles, jugamos estas reglas del juego en democracia y en honestidad, y creemos que aquí hay una serie de limitaciones. Pero por otro nivel, esa legitimidad también quedó, digamos, plasmada a través del trabajo pedagógico que hizo la mesa con todos sus mecanismos para asegurar la implementación de esas tres indicaciones, vía el efecto pedagógico que tuvimos con prestadores y con operadores judiciales y sanitarios, que eran las personas que al final del día tenían que volver una realidad esas causales para las mujeres. Nosotras, a través de esta interpretación y de todo el trabajo pedagógico que hicimos con la interpretación, ayudamos a resolver la incertidumbre de los profesionales, al punto que hoy en Colombia la causal número uno por la que abortan las mujeres es la causal salud, que fue el trabajo más intenso que hicimos en materia de interpretación. Y ayudamos también a entender que había obligaciones y a concientizar de esas obligaciones a través de entrenamientos que hemos hecho a lo largo y ancho de todo el país con operadores sanitarios y de justicia. Y esa, digamos, legitimidad, a partir de ese conocimiento experto, también nos abrió puertas y nos abrió diálogos con muchos otros actores distintos al movimiento con quien trabajamos, digamos, de manera más fácil y más armónica. Al punto, diría yo, que en un estudio que nosotras hicimos y que acabamos de repetir, solamente un 20% de las personas encuestadas en Colombia estarían de acuerdo en que las mujeres fueran a la cárcel por haberse practicado un delito. Y esto es, digamos, un dato bastante significativo. El segundo, esto era, digamos, como el lazo que yo veo entre el libro y la acción en la vía de lo que yo llamo la legitimidad. Lo segundo es el trabajo en lo que yo llamo credibilidad. Es decir, ese énfasis, Tatiana, después me gustaría entender más lo de no distinguir los argumentos técnicos porque lo comprendo, pero en un sentido muy cierto, nosotras sofisticamos mucho los argumentos sobre aborto. Y yo te diría que hoy podemos responder prácticamente cualquier debate. Yo no sé si eso es bueno o malo porque creo que es uno de los campos donde hay más argumentos a todos los niveles. Pero eso se hizo también a través de el trabajo que hemos hecho de producción de información. Nosotras hemos hecho varios estudios, varias investigaciones. El acompañamiento de casos nos sirvió para hacer el primer texto que se publicó en Colombia con una clasificación de las barreras. Eso después ha sido recreado por otras organizaciones, utilizado, ampliado, enriquecido. Pero con todo eso le hemos podido decir a la gente, bueno, acompañamos en ese momento 700 casos. Estos son los tipos de barrera. Esto es lo que se debería hacer desde la autoridad sanitaria. Entonces generamos una entrada a la credibilidad. Digamos, empezamos a tener como un talante de una organización a la que empezaron a buscar por ser una organización que conocía y sabía de los temas. Y yo creo que aquí está, digamos, como el otro vínculo. Y por eso nosotras arrancamos todo el trabajo de causa justa. Primero, construyendo argumentos que nos permitieran explicar desde muchas entradas posibles por qué era necesario, justo y democrático eliminar el delito aborto del Código Penal. Hay otro elemento aquí que es como el último que yo quiero señalar para cerrar esta idea de estos vínculos. Y es que a través de todo el trabajo de movilización legal, de la identificación de las barreras, nosotras también incurrimos o hicimos nuevos litigios que sirvieron para que los estándares que ya existían se reiteraran y se profundizaron. Y esto tiene que ver tanto con la legitimidad como con la credibilidad. O sea, la Corte llegó a decir en más de 20 sentencias muchas veces las mismas cosas que ya había firmado en el 2006. De manera que cada vez a más gente le quedó claro que el aborto era un derecho humano fundamental. Yo me acuerdo hace 15 años la gente diciéndome a mí, no, no leíste bien la sentencia, no puede ser que en Colombia hayan dicho eso. No estoy diciendo, amigas, estoy diciendo gente experta, no sé, de la CEDAW. No, seguramente fue un error. No, no fue un error. Se reconoció como un derecho humano fundamental. Entonces, ven, 15 años de repetir eso sirvió también para que, vía esa legitimidad y esa credibilidad, nosotros pudiéramos ir interpelando cada vez a más actores e involucrando cada vez a más actores en la conversación, creando más capacidades en las instituciones, entre los prestadores, en líderes de opinión. Yo he visto a muchas personas mover la aguja en la conversación que circula con argumentos técnicos que también son transparentemente políticos, porque nosotras hemos optado por una manera de hacer incidencia, que es una forma razonada de incidir, argumentada, pero además honesta. Honesta en el sentido de hilar las ideas con coherencia y reconociendo lo que pensamos y aquello que defendemos, pero con argumentos. Entonces, todo esto que parecía que nos alejó de nuestra causa original, en realidad hizo que hubiera una oportunidad mucho más sólida. Yo no tengo ninguna duda que nada nos hubiera dado más fuerza que la que nos dio el haber acompañado estos 15 años la implementación de la sentencia para mostrar los límites al modelo de causales. Y solamente quiero citar dos, límites que tienen que ver con que los prestadores, o sea, los intérpretes de las causales, son los prestadores de salud, que son los que certifican la existencia de un riesgo, bien sea en el caso de salud, vida o malformación, y esos intérpretes al mismo tiempo, al hacer el papel de intérpretes, están diciendo cuándo hay y cuándo no hay un delito, porque depende de cómo ellos interpreten tanto la mujer como él incurren o no un delito. Alguna vez Isabel me dijo, es algo así como si ellos mismos administraran pues la justicia penal, porque él mismo decide cuándo, no me acuerdo Isabel tus palabras exactas, pero tiene como ese doble rol. Yo soy el prestador y al mismo tiempo soy el que digo cuándo hay un delito o no. Y eso creo que es un, digamos, eso no lo hubiéramos aprendido ni comprendido también si no hubiera sido a través de toda esta experiencia de trabajo que me parece que fue una de las cosas más importantes que logramos. Y creo que eso nos permitió también entablar diálogos muy sólidos con otras audiencias y al mismo tiempo arar el terreno, por ejemplo, con la audiencia pública. Nosotras nos aventuramos a hacer la primera medición de audiencia de opinión con cifras y conceptos, arriesgándonos sin saber qué iba a decir esa encuesta, datos como el que les compartí hace un momento, pero también a poder entender mejor que como en otros temas difíciles, el Congreso de la República, desde antes de que uno llegue a discutir, ya le cerró las puertas, porque tú ya sabes que no va a haber una discusión, sino, digamos, como una trompada, pero al mismo tiempo también nos ha permitido que muchas personas que están en lugares de autoridad entiendan el sentido de esta demanda y entiendan la importancia de eliminar el delito de aborto del Código Penal, porque esta propuesta no es una propuesta para nada radical, es una propuesta, te diría, moderada. Nosotras llegamos a ella también haciendo una evaluación de los límites al modelo de plazos, porque el modelo de plazos, que es tan conocido como el de indicaciones, preserva el uso del derecho penal y lo preserva, incluso diría yo, más arbitrariamente que las indicaciones, porque las indicaciones en Colombia no tienen límite de edad gestacional. El modelo de plazos decide que uno es delincuente desde la semana, a partir de la 8 o de la 12 o de la 14, que es el nuevo plazo, que simplemente es un plazo, yo sé bien la génesis de ese plazo, porque fue en el Uruguay, y es un plazo al que se llegó por un acuerdo político, tratando de darle más justicia a las mujeres que habían sido víctimas de violación, porque en Uruguay el aborto es legal hasta la semana 12 por la sola voluntad de la mujer o hasta la 14 en los casos de violación. Y ese fue el plazo que, tal vez por la vecindad, las argentinas adoptaron y el que alcanzó un consenso político, pero no es un plazo, digamos, que tenga un respaldo técnico, no voy a hablar sobre eso, porque no es el objetivo, pero sí es un modelo que igual preserva el uso del delito, mientras que la propuesta que estamos haciendo desde Causa Justa es cambiemos el lugar de la conversación, no hay ningún otro tema en el campo de la salud que esté regulado por el derecho penal. Entonces, ¿por qué los servicios de aborto hay que regularlos en el contexto de la conversación penal? Y finalmente, para decir tres cosas que tienen que ver con la justicia, tienen que ver con que ninguna como la libertad de las mujeres está tan vinculada a la reproducción, porque el cuerpo es un cuerpo sexuado para la reproducción biológica, y por lo tanto la libertad de las mujeres es una libertad intrínsecamente ligada a las decisiones sobre su cuerpo, no es que somos unas fanáticas que queremos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, sino que nos corresponde en ejercicio de la libertad y sobre todo nos corresponde en ejercicio del reconocimiento del derecho a la igualdad. Y aquí termino vinculándolo con lo de la democracia. Así como nosotras hemos seguido las reglas del juego que nos propuso la Corte, nos gustaría que la sociedad colombiana se moviera al reconocimiento pleno de la ciudadanía de las mujeres que pasa por el reconocimiento pleno de nuestra libertad, y eso implica que nuestras decisiones no estén condicionadas por el derecho penal y que la conversación sobre la regulación se haga en el ámbito en el que corresponde, que es una regulación o sanitaria o eventualmente otro tipo de regulación. Entonces, para mí, digamos, que me hicieras esta pregunta me obligó a afinar los hilos de la conexión entre todo ese trabajo que hemos hecho y lo que estamos haciendo ahora. Así que, pues, nada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana Cristina. Bueno, hay algunas preguntas en el chat. No sé si Isabel, Ana, Cristina quieran empezar conversando sobre algunas de las preguntas que formuló Ana María o quieren que vayamos directamente a las preguntas del chat. Pues si quieren, pues Ana como que acaba de acabar de hablar, entonces si quieren, le damos un espacio ahí para retomar algunas cosas. Para que respire. Y yo podría empezar como por reaccionar tanto a las sugerencias de Tatiana como a las preguntas de Ana María y de pronto algo de lo que está en el chat. Un poco ambicioso. Pero muchas gracias a Tatiana y Ana María por la lectura y por los comentarios. Y bueno, yo creo que Tatiana pues hace unas observaciones como de ciertos puntos en los que el libro podría tener más evidencia de procesos de los que que mencionamos pero que de pronto no no por ejemplo en su primer punto sobre qué tanto ha cambiado el debate sobre el aborto que hace esta pregunta de bueno cómo se puede rastrear eso qué podemos saber de ciertos niveles de la conversación y yo creo que ahí definitivamente pues las agendas de investigación que todavía están abiertas sobre el tema del aborto y cómo se materializa en las prácticas cotidianas son enormes entonces me parece que ese es un digamos un punto en el que nosotros tratamos de mostrar en varios escenarios o dar evidencia pero claro que uno siempre se queda pensando en en otros niveles en los que podría haber buscado más evidencia también quiero resaltar en torno a algo de lo que decía Tatiana sobre cómo lo local ha impactado lo transnacional o lo internacional yo creo que hay lo que de lo que más habría evidencia en el proceso de los causales el proceso de las causales fue un proceso transnacional hay activistas de muchos países trabajando la mesa lideró una parte del proceso pero digamos que la intuición sobre este trabajo y las conclusiones se trasladaron a varios lugares de hecho parte del trabajo se hizo en coautoría con las argentinas si bien lo entiendo entonces ahí habría como un claro ese no es un impacto directo en el derecho internacional pero sí en el conocimiento experto sobre el derecho que existe a nivel transnacional tenemos también menos evidencia de qué tan exitoso ha sido esto en términos de los médicos argentinos o los médicos peruanos yo creo que ahí y de pronto a mí me encantaría trabajar con las colegas por ejemplo en Perú entendiendo mejor el Perú tiene un activismo feminista fuerte y entendiendo mejor como donde se dan esos cierres con los médicos en particular es muy fuerte si la contramovilización ha cambiado o no parecería muy difícil de estudiar en Colombia lo hemos tratado de hacer varias veces recomiendo el trabajo de Emilio y Julieta en algunos que han podido rastrear algunos de sus elementos muy difícil parecería que la contramovilización es simplemente todas las fuerzas del estatus cubo o sea no 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 son muy al mismo parecen estar más escondidos que en otros lugares pero al mismo tiempo como que no necesitarán esconderse porque es como el estatus cubo es el que y en eso voy un poco de pronto a la pregunta de Ana Suleima Quintero sobre la objeción sobre los médicos cuando tienen objeciones morales para realizar abortos que pasa y yo quisiera un poco explicar que lo que ha encontrado en la mesa y creo que por eso Ana Cristina lo mencionaba esta diferencia entre objetores y obstructores es que hay muchos más muchos más casos en los que a la mujer no se le da un argumento moral o no se le enfrenta seriamente digamos o no se le dice mira yo respeto tu decisión pero moralmente yo estoy impedido para hacer esto voy a activar las rutas que se necesita activar para respetar tu derecho que es lo que ordena el derecho colombiano ¿cierto? el derecho colombiano a través de las decisiones de la corte constitucional desde el 2006 es claro en señalar que la objeción de conciencia individual se garantiza siempre y cuando quien formula la objeción siga unos ciertos pasos y cumpla unos ciertos requisitos lo que hemos encontrado es que nadie le da ningún argumento sustantivo a la mujer sino que la insulta la estigmatiza la hace sentir mal o por otro lado simplemente no le habla no interactúa no le prestan el servicio y nunca le explican por qué pasa el tiempo no le dan el diagnóstico y nunca es un argumento moral nunca es una verdadera digamos cuestión de conciencia por los canales bueno no nunca pero generalmente no es así no es esta la mayoría de las veces que el médico se toma el trabajo de respetar el derecho de la mujer y por eso activar las rutas que debería activar con la objeción de conciencia y asumir las responsabilidades que vienen con cualquier objeción que uno pueda plantear al cumplimiento es un deber legal porque es que prestar el servicio de aborto en las circunstancias en las que la corte lo despenalizó es un deber legal porque María Zuleima Ana Zuleima también señalaba en el chat el aborto no es un delito y por qué el derecho penal debe inmiscuirse en el tema pues precisamente digamos porque hay una sigue estando en el código penal pero también al mismo tiempo es una conducta que está que es un derecho en otras circunstancias cuando es un derecho existen unos deberes por parte de los prestadores del servicio que son los que vemos que no se cumplen bajo un poco la sombra del delito las preguntas de Ana María muy complejas para contestarlas rápidamente yo creo que una de las preguntas más interesantes es sobre el derecho el aborto como derecho fundamental en el libro que escribimos con Tatiana que se publicó en el 2008 nuestro argumento era que las causales en la medida que eran una excepción a la aplicación de un tipo penal no iban a permitir un efecto de empoderamiento que llevara a las mujeres a solicitar los servicios pero que adicionalmente como el encuadre de la corte era de dignidad planteada como el extremo digamos el mínimo de igualdad que alguien podría merecer como una cosa es la igualdad que me traten como igual otra cosa es la dignidad lo mínimo para ser humano no es un humano igual es un humano que esos dos esos dos elementos del fallo del 2006 iban a tener un efecto de enfriar es decir que las mujeres no sintieran sintieran que solo si estaban en un caso muy extremo es solo algo que ellas de pronto podían pedir el esfuerzo de la corte por cambiar esa retórica de la excepción a la retórica del derecho yo creo que fue un esfuerzo muy importante y una interpretación correcta de su propia jurisprudencia digamos yo no digamos creo que es una hay muchas razones como para entender ese cambio y fue un cambio muy pronto en la jurisprudencia en 2008 o sea el derecho existe en 2008 2009 o sea no es hace tres días o el año pasado existe hace suficiente tiempo el aborto como derecho los efectos de los que habla Ana María en otras formas de incidencia pues hay que hay que analizarlas pero y todavía nos ha producido el efecto de empoderamiento para las mujeres aparentemente como que en esa parte hay una dificultad más grande para y bueno entre otras porque la procuraduría de pronto ha sido eficaz o fue eficaz bajo Alejandro Ordóñez enfrenar enfrenar los esfuerzos de divulgación enfrenar incluso la orden de la corte constitucional de que se enseñara el derecho al aborto como parte de los programas de educación sexual que fue interrogada y digamos socavada por la de Alejandro Ordóñez desde la procuraduría y después un poco abandonada por los ministros de educación posteriores como que ya la dejaron pasar y no le hicieron mucho énfasis pero eso estaba en la jurisprudencia de la corte una obligación de enseñarla y debería haber sido retomada por los agentes encargados pero bueno eso es lo que pasa en general con la educación sexual en el país quería hacer una observación solamente sobre la pregunta de Juliana Jaramillo en torno al papel de los académicos y quisiera decir que yo creo que los académicos han sido han tenido el mismo lugar la misma importancia en el proceso de litigio estratégico que fue la ICIA dirigido por Women's Inc y el proceso de implementación de la mesa en particular en las causales y de hecho podría ser más intenso más importante en el proceso de las causales porque las causales lo que implicaban era explicarle a los médicos cómo interpretar lo que había dicho la corte para explicarles a los que no han leído el libro pero ojalá lo lean y en ese proceso que fue liderado por la mesa a través del cual la mesa se volvió la experta que sí sabía cómo interpretar las causales ese proceso fue un proceso de construcción de consensos con muchos académicos de América Latina ¿cierto? no fue un proceso en el que únicamente las integrantes de la mesa digamos pensaron sino en realidad muchos procesos de creación de conocimiento colectivo entre académicos lo que pasa es que y Ana Cristina pues me corrige pero digamos que el nombre individual de esos académicos fue menos importante que el producto que era un producto digamos de la mesa en la demanda de Women's Link pues hubo unos amigos pero en realidad no fueron tantos no fueron coordinados no fue un esfuerzo colectivo ¿no? yo diría que en ambos aparecen los académicos como expertos que pueden contribuir con sus argumentos al debate pero si algo en el proceso de implementación fueron más importantes yo como académica digo pero deberíamos estar más presentes o más bien necesitamos pensar cómo es la movilización dentro de la academia que ha sido mucho menos intensa cuál es la que deberíamos estar haciendo etcétera responder a algunas de las preguntas de Ana María y después le quisiera dar la palabra a Tatiana para el caso de que quiera reaccionar a algunos de los comentarios de Isabel y hay otras preguntas en el chat también si yo solo quisiera decir dos cosas muy pequeñas e incluso responder algo que yo también estoy leyendo ahí en el chat algunas cosas como que podría conectar algo es yo creo Tatiana que esto del análisis a la inversa entre lo local y lo transnacional es muy importante y quizá lo deberíamos entender mejor como dices tú porque Isabel puso algunos ejemplos pero el tema de las causales durante la última década incluso se convirtió en la agenda objetivo de muchas organizaciones que trabajan en América Latina y digamos que ha sido utilizado para hacer regulaciones en ámbitos locales o sea ha nutrido digamos ya políticas públicas en otros países y está recogido digamos en otras acciones pero también en la experiencia por ejemplo del debate en Chile yo sé que el tema de las causales como se había trabajado en Colombia era un referente para la conversación entonces yo creo que ahí sí hay como un nicho para explorar que es bastante importante lo otro es que yo realmente no voy a hacer referencia a todas las preguntas de Ana María pero voy a ligar un poco la primera y la tercera y es que yo y creo haber entendido lo que dijo Isabel yo sí creo que ha sido increíblemente potente el reconocimiento del aborto como un derecho humano fundamental porque creo que incluso para la mayoría a las personas como dije un rato la idea de que exista un derecho pero que uno solo lo puede ejercer en tres circunstancias es un poco difícil de digerir y de entender y sobre todo las mujeres más jóvenes han adoptado digamos la narrativa del derecho con mucha fuerza y con mucha potencia y de alguna manera ese reconocimiento como derecho humano fundamental ha sido muy importante para toda esta demanda que nosotras emprendimos como causa justa ante la corte constitucional después veremos si esto era limitado o no y más allá de lo que yo piense sobre el aborto como un derecho humano fundamental que no es objeto de esta conversación lo otro es que yo creo que América Latina en todas partes del mundo pero yo conozco bastante bien la región de América Latina nosotras en los últimos 15 años más o menos todas las iniciativas en todos los países suceden de manera simultánea muchas acciones o sea pasamos un poco de la época en la que había como una sola manera de avanzar en el tema del aborto durante muchos años fue privilegiar el debate en el legislativo a entrar como a la simultaneidad de estrategias y en esa conversación de la simultaneidad yo te diría que en los últimos cinco años Ana María para mí es muy creciente sobre todo en las feministas más jóvenes la pregunta de ¿y por qué la conversación de aborto solamente se hace en el contexto del derecho penal? o sea ¿por qué nosotras mismas estamos peleando solo por unos plazos o por unas causales? hay una conversación posible fuera del estigma los mensajes estigmatizantes incluso los reproducimos nosotras mismas cuando hablamos por ejemplo de una interrupción en segundo o tercer trimestre o incluso en otros contextos entonces a mí me parece que hay un movimiento pero no solamente en América Latina también a nivel internacional han empezado a aparecer modelos y ejemplos de países y recientemente Australia y Nueva Zelanda donde sacan el delito aborto del código penal y muestran otras formas posibles de regulación de eso hay otras críticas que no quiero traer acá para no para no complejizar y lo último que quiero es responder dos preguntas del chat una sobre objeción de conciencia que esa en sí misma es todo un seminario y todo un trabajo pero en términos en términos teóricos los objetores de conciencia se supone que tienen razones profundas para oponerse a la prestación de un servicio que es legal y nosotros lo que sí hemos visto es que es común entre los prestadores que esa objeción digamos esa incomodidad crezca en la medida en que avanza el embarazo lo que pasa es que eso es imposible de operar para un sistema de salud entonces si una persona es objetora de conciencia no puede ir resolviendo caso a caso como le vaya llegando a la mujer y dependiendo de las circunstancias sino que el sistema de salud tiene que garantizar una cantidad suficiente de prestadores que no sean objetores y en todo caso que no se confunda con la obstrucción de servicios la obstrucción digamos a la prestación de los servicios de salud algunas personas algunos teóricos reconocen que sí que una persona puede ser objetora a partir de determinada etapa de la gestación pero el debate sobre objeción es tan complejo y todavía tan poco resuelto que las propuestas digamos más potentes de los últimos años apuntan a que en realidad no debería existir la objeción de conciencia en el ámbito de la salud ni en ningún servicio que involucre el reconocimiento y la garantía de un derecho como es el derecho a la salud porque en todo caso quien objeta ha elegido una profesión que sabe que tiene servicios como por ejemplo el servicio de aborto que no debería entonces elegir si desde antes sabe que va a objetar la prestación de determinado servicio es como si uno estudiara cirugía reconstructiva y dijera pero yo no voy a hacer ninguna amputación porque yo soy objetora de conciencia en materia de amputación pero bueno esa es una conversación más larga y la última ¿qué pasa si la corte no admite nuestra pretensión que nos pregunta Laura Suaza en el chat? pues por un lado vamos a sentir mucha tristeza porque creemos que la corte tiene una oportunidad de otra vez mostrar su capacidad y su potencial para la protección de los derechos humanos de las mujeres pero en términos legales no va a cambiar nada porque nosotras sí estamos muy seguras de que la corte no va a retroceder y en Colombia hay tres causales que siguen siendo legales hay una amplia jurisprudencia que está escrita de manera muy garantista para asegurarle el acceso a los servicios de salud a las mujeres y lo otro que va a pasar es que el movimiento Causa Justa se va a fortalecer y va a seguir haciendo trabajo pedagógico para transformar ese imaginario y llegar a un escenario donde todos y todas entendamos que el derecho penal es lo menos eficiente y lo menos justo en la regulación sobre aborto gracias gracias Ana Cristina no sé Tatiana si quieras responder algo de lo que mencionas pues no solo una cosa como a lo que decía Ana Cristina sobre los argumentos técnicos porque yo creo que sí o sea es distinto creo decir vamos a presentar argumentos técnicos versus no técnicos en donde digamos pues la distinción siempre es arbitraria y en realidad responde pues a posiciones y figuras de poder y estructuras de poder tradicional en donde normalmente no estamos además a decir como tú mostraste que construimos todos los argumentos basados en evidencia por ejemplo que yo creo que para el caso digamos del aborto frente a los religiosos es una diferencia fundamental porque pues un argumento religioso nunca tiene evidencia por definición sí y pues porque obviamente has visto a Dios tú exacto hay una gente que dice que sí pero no lo puede mostrar o sea viste o sea eso no se puede en cambio entonces yo creo que frente a eso digamos es claro como cuáles son los argumentos que están basados en evidencia sí y creo que ahí es donde iba un poco como mi comentario en particular porque eso que decía al principio como lo técnico es una cosa que en últimas es súper arbitraria ahora tú hiciste una distinción en tu intervención que creo que es la que hace como marca el matiz o en donde trazar la línea y es cómo construimos la experticia sí porque tú efectivamente dijiste nosotros nos convertimos en la organización experta y por eso venías como claro pero cómo hicieron eso pues acompañando todos los casos entonces recoges la evidencia la sistematizas si construyes tu propio lugar de experticia y eso quiere decir que eres o sea que son la organización que mejor sabe el tema porque lo trabajan o sea versus la experticia o el tecnicismo de suponen otros debates como el argumento técnico sobre el desarrollo rural de una persona que en su vida iba al campo ¿sí? ¿entiendes? entonces creo que esa es un poco la diferencia que yo quería marcar en donde digamos el argumento técnico no es lo que yo creo que es relevante sino el tipo de argumento que construyes digamos lo basas en evidencia y la forma que creo que justo nos nos lleva como a la discusión inicial en la que nos conocimos gracias a Siri y compañía es como los procesos de construcción de experticia en la movilización sociolegal son muy importantes ¿no? entonces no es como que tú saltes ahí y digas yo tengo el argumento técnico sobre las semanas de gestación etcétera no tú sabes cómo es que esas semanas de gestación han surgido en el debate latinoamericano y ahí construyes digamos tu experticia sobre la forma de interpretar las causales así me voy a entender entonces creo que es un poco eso digamos como esa la diferencia que yo quería marcar en donde creo justamente que lo que es muy novedoso de la mesa es como hicieron ese proceso ¿sí? de convertirse como en en alguna medida como en las intérpretes autorizadas ¿sí? ahora y yo creo que no sobre lo demás estoy de acuerdo un poco como en la forma en que sentiría interesante mapear yo solo quería como decir una cosa adicional sobre la pregunta de Ana María sobre el derecho fundamental y es que a mí me parece insisto como que extraño un poco más de reflexión o análisis sobre eso en los debates sobre abortos sobre muchos otros temas digamos y es como como traducir o sea la declaración del derecho es muy importante ¿sí? pero tú tienes ahí como una cosa simbólica que además decía como decía Isabel Cristina que en el 2006 y ya luego para el 2008 parecía que era pues que eso no era como suficiente y podía generar un efecto inmovilizador antes que que movilizador del fallo y del aborto y tal pero una vez tú tienes eso si uno no es capaz de traducirlo en un nivel muy mundano o sea muy mundano que implica eso frente al prestador del servicio que implica eso frente a las instituciones prestadoras de los servicios de salud entonces yo creo que pues no ganamos mucho ¿sí? es como tenemos el derecho fundamental y luego tenemos la imposibilidad absoluta de que las personas accedan ¿no? entonces yo creo que en donde está la gracia del derecho fundamental por lo menos en el contexto colombiano es en que te da como una herramienta de pelea para decir como es un derecho entonces usted está obligado a hacer X, Y, Z ahora no sé si en los términos de la objeción de conciencia que acaba plantear Ana Cristina que me sorprendió en hartos niveles pero creo que es una vía buena digamos interesante de explorar pero sí te da una herramienta para decir usted tiene que hacer ciertas cosas y no tiene excusa y esas cosas se tienen que traducir como en unas cosas simundanas usted llega usted llega y qué tiene que hacer porque no puede ir usted siempre con el discurso del derecho fundamental y ya como si sí porque eso jurídicamente además le abre unas vías entonces yo creo que hay como que usar la herramienta en ese sentido de lo que es importante pero para poderlo ir como aterrizando más en lo que yo sí que tiene mucha potencialidad de cambios sociales que tú lo bajes al nivel de la cotidianidad digamos del burócrata de las personas y tal y ya Ana María quisiera decir algo respecto a esto del derecho fundamental no no yo creo que ahí quedan muchas preguntas muy muy interesantes porque yo no sé yo siempre pues decir es como una pregunta que me he hecho desde hace un tiempo y es porque esa insistencia de llamarlo derecho fundamental y si esto abre unas posibilidades y si esto moviliza unas cosas pero a la vez siento que a veces ese mismo lenguaje pues como lo mencionaba en la pregunta puede llegar a obstaculizar de alguna manera avanzar por lo menos en términos de la regulación vía vía legislativa pero pero no pues creo que es muy interesante y se debería explorar y sabe creo que quiere hablar yo quería conectar esto 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 del derecho fundamental nuevamente al al tema de la salud que precisamente en el chat Ángela María Andrada está planteando algo sobre esto es que yo creo que pues lo que hizo la corte con el derecho fundamental al aborto pues hay bueno hay que entenderlo mejor yo leo esas sentencias pero hay que teorizarlo mejor pero yo creo que es más es mejor entendido en la lupa de la tesis de la corte colombiana de la mutabilidad de los derechos y esta idea de que un derecho que en principio era social se puede volver fundamental y que en ese sentido podríamos leer el derecho al aborto es un derecho que en el reconocido por la corte pues tiene una una dimensión digamos es un derecho fundamental pero tiene una dimensión social de derecho social es decir y por eso es que la intervención estructural es una idea tan interesante ¿cierto? porque el reconocimiento del derecho no ha estado acompañado por la garantía que suponen los derechos digamos de el servicio ese es un derecho que sin el acceso al servicio sobre todo por la forma en la que está digamos garantizado el derecho que es se lo garantizamos bajo unas condiciones que el sistema de salud verifica entonces y el sistema de salud está digamos en el universo de los derechos sociales transmutados a fundamentales pero digamos vamos a ver esas transmutaciones o esas mutaciones pues ¿qué nos están diciendo aquí? lo cierto es que hay unos servicios sin los cuales el derecho no se materializa entonces claro la gran pregunta es ¿por qué o cómo se podría en el momento en el que estamos hablar más de o con más énfasis de la prestación del servicio? ya no estamos en el momento de si se puede hacer o no ya estamos en el momento de ¿por qué no garantizan lo que legalmente está previsto? ¿cierto? o sea ya no estamos en la situación de si se puede o no estamos en la situación de no están garantizando lo que está legalmente previsto lo que yo también pienso es que intervenciones estructurales en este tema son complejas por las características que tiene nuestro sistema de salud y por la presencia misma del delito también por eso en la intervención que escribo a la corte constitucional y en algunos espacios públicos lo he mencionado pues mientras algo es delito pero además es un delito en el que incurre el que lo autoriza el médico es decir está diseñado de una forma pues que es muy difícil para el sistema salirse de las barreras que el delito le plantea ¿cierto? o sea el riesgo de equivocarse es muy alto para los médicos si el médico se equivoca en los requisitos que tiene que pedir en la interpretación que hace de la norma etcétera pues el riesgo es la cárcel entonces no es tan sencillo como es que me equivoqué en este diagnóstico frente a ser alguien más no es es un riesgo muy cierto que le pone la norma jurídica y que la corte constitucional mantuvo porque habría podido eliminar digamos que el médico pidiera los requisitos podría ser simplemente el médico presta el servicio sin preguntar requisitos y después si alguien quiere digamos iniciar los procesos lo hace en otro lugar pero el médico no es responsable porque la mujer cumpla unos requisitos por ejemplo era una forma en la que se podría haber imaginado la sentencia pero como no la imaginamos así estamos permanente esa intervención estructural que parecería que el caso merece porque es un problema de prestación de un servicio porque es un problema suficientemente masivo en lo que intuimos que es el aborto por los datos que tenemos de las mejores investigaciones que tenemos y que podemos tener la intervención estructural sería importante sería necesaria la teoría la indica pero en el contexto del delito se vuelve muy 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 difícil cierto porque digamos que el sistema está cargando con un peso muy grande que es el peso de verificar las condiciones de legalidad de la conducta ese por lo menos podría ser un camino para empezar a trabajar a través de litigio pero yo no veo ese como un litigio que necesite ser encaminado a intervenciones estructurales la orden la corte ya ha dado muchas órdenes estructurales también en sentencias de aborto lo que pasa es que ha sido muy difícil cumplirla hay una entre otras una orden pendiente del ministerio de salud de emitir una regulación comprensiva del cual ya hay un borrador técnicamente válido etcétera pero el gobierno no lo no lo ha expedido entonces pienso que el el digamos que el paso que da la mesa parece ser un paso como justificado por esos esos obstáculos que plantea la norma penal y que no parece que estemos pudiendo cambiar al mismo ritmo que se cambian otros gracias Isabel queda una pregunta en el chat que bueno no sé si alguna quiera que conversemos sobre esto María Castillo dice quiero hacer una pregunta relacionada con el conflicto que puede existir entre el derecho al aborto de la mujer y el derecho que puede tener el hombre a ser padre hablando de una relación sentimental estable desde Colombia María una pregunta controversial no a mí a mí ni siquiera me parece controversial o sea yo creo que los hombres me parece genial que quieran ser papás pero no puede ser a costa de forzar a las mujeres a llevar adelante embarazos que no desean a costa de que la maternidad se convierta en una experiencia forzada no hay nada que me guste más que felicitar a una mujer que quiso bueno sí me gustan muchas más cosas por ejemplo un buen vino me gusta más que felicitar a una mujer que tuvo un hijo que quería mucho tener pero también me quería decir que me da mucha satisfacción y como mucha alegría y una sensación de justicia increíble cada que veo a una mujer que fue mamá porque quiso entonces pienso que el costo digamos para mí la relación de pareja se tiene que reducir a su ámbito de legitimidad que es el de la intimidad o sea las parejas pueden discutir conversar preguntarse qué hacemos cómo planeamos y hasta ahí después la decisión sobre llevar adelante una maternidad yo no tengo ninguna duda que es una decisión que le compete a las mujeres porque es a las mujeres a las únicas a las que una maternidad primero que no quieren llevar adelante las obliga a tener un proyecto de vida que no figuraron para ellas y ese cambio en el proyecto de vida es pues nada más ni nada menos que la imposibilidad de vivir la vida que uno quiere para sí mismo y en ese sentido una cierta renuncia a una vida que sea digna porque la vida no es solamente un hecho biológico y si algo nos hace el delito de aborto es que irrumpe en la dimensión biográfica de la vida de las mujeres porque por ahora a las mujeres se les permite abortar legalmente siempre que su vida biológica esté comprometida entonces si su vida está en riesgo si su salud está en riesgo si hay una malformación fetal incluso si las violan porque compromete su integridad física y esa digamos esa intrusión del derecho penal hace que la vida biográfica de las mujeres una noción tan antigua como traída por Aristóteles y de ahí para adelante hace que a la vida de las mujeres a la vida biográfica de las mujeres no se le dé valor y todas estas normas restrictivas lo que hacen es que le dan menor legitimidad o menor valor a la vida de las mujeres y por lo tanto las hacen menos legítimas entonces la pregunta sobre los padres que quieren ser padres a mí me parece genial que los padres quieran serlo y ojalá cada vez sean más responsables y ojalá en primer lugar se hagan cargo de aquellos hijos que tuvieron y que abandonaron que tuvieron y que descuidaron y si quieren ser padres pues lo negocien con sus compañeras o esposas o novias o cualquiera que sea la relación que tengan y que entiendan que la decisión es una decisión que finalmente debe recaer sobre las mujeres a mí me gusta mucho una frase de una jurista filósofa italiana o de su mentor ya no me acuerdo nunca que los dos la digo pero ella decía que persona es el ser nacido o en todo caso destinado por la mujer a nacer porque cuando una maternidad es voluntaria quien desea esa maternidad desde el principio prefigura un ser humano y quien no la desea no lo prefigura entonces pues para mí ni siquiera es tan controversial me parece muy bien que quieran ser papás gracias Ana Cristina no sé si Isabel quieras si si yo puedo agregar una cosa sobre esto es interesante a la luz digamos de lo de lo del trabajo de la mesa pues claro el trabajo de la mesa era hacer efectivo del derecho de las mujeres y pues en ese trabajo mostramos como todo lo que hizo y todo lo que fue interesante es interesante que otras medidas que la corte constitucional ha pensado relevantes y urgentes en distintos momentos no han sido no sé tomadas por otros actores sociales para hacer las tareas importantes que también habría que hacer cierto el hecho de que esta pregunta surge con tanta frecuencia muestra entre otras la poca reflexión de los hombres sobre su propia autonomía reproductiva no porque parecería que la única idea de autonomía reproductiva que tienen es obligar a las mujeres a que hagan lo que ellos o sea hay una cosa un poco extraña de esa concepción pues de la reproducción entre otras cierto hay otras formas en las que ocurre de la reproducción los hombres históricamente entre otras han elegido de quienes quieren ser padres y han abandonado a muchos niños de quienes son padres o sea es lo que lo que dice Ana Cristina no hay que tampoco entre las estadísticas las mujeres relatan la única las de 90 el estudio del externado muestra que la segunda razón por la que las mujeres terminan sus embarazos es por presiones indebidas de sus parejas o de sus padres es decir los hombres generalmente optan más por la terminación del proyecto que por el contrario pero lo que no hay es la reflexión sobre lo indebido es decir porque no tenemos una reflexión más robusta sobre cuál es la autonomía reproductiva que tienen los hombres y cómo se puede garantizar y cuál es una responsabilidad de reproductivas que deberían ir con esa autonomía porque lo que digamos lo que se ha defendido han defendido las feministas es que pues la autonomía reproductiva de los hombres no puede ser a costa de la autonomía reproductiva de las mujeres y entonces pues el trabajo de la mesa ha sido enfático en el trabajo con las mujeres de nuevo creo que esas órdenes de la corte por ejemplo de hacer educación sexual en la que este tema se incluya como uno de los temas transversales etcétera pues habría habría sido bien importante y ha sido una habría sido bien importante para apoyar otras agendas pero ha estado mucho más limitado en sus interlocutores ha habido muchas menos personas dispuestas a retomar un proyecto de educación sexual en todos sus matices en todos sus matices a pesar de que en Colombia ha tenido programas muy interesantes pero por ejemplo uno de los últimos que se diseñó se probó daba resultados etcétera un programa integral de educación sexual en los colegios públicos lo han tenido que abandonar porque no hay suficientes profesores dispuestos a hacer el trabajo de educación sexual tal y como lo proponía ese proyecto y no hay suficientes recursos para persuadir a sus profesores de que esa es una tarea en fin es decir yo también creo que hay que tener en perspectiva como las falencias de otros sectores de la sociedad en movilizar agendas de derechos sexuales y reproductivos y en las limitaciones de sus estrategias Eugenia puedo decir una cosa chiquita de eso yo creo que hay también un punto que se deriva justo de esa idea de la dignidad que mencionaba Isabel Cristina y que la Corte Constitucional en la primera sentencia yo creo pues fue muy tímida justamente por las razones que mencionaba Isabel Cristina pero que implica o sea cuando usted tiene si usted va a tomarse en serio el principio de dignidad para tomar decisiones de estas características entonces lo tiene que llevar hasta sus máximas consecuencias que es justamente pues la autonomía reproductiva de la mujer ¿no? en donde digamos ahí todo lo otro queda un poco relativizado y yo creo que esa es como una herramienta para seguir pensando ese tipo de debates en donde parece que el enfrentamiento es entre las mujeres y los hombres y ya ¿sí? como en realidad uno tiene todos los datos y sabe digamos históricamente cuál ha sido la forma en que los hombres se relacionan con la reproducción con la maternidad con la crianza etcétera pero pensar digamos cuando uno lo trata también de traducir al plano jurídico vale la pena pensar un poco que si el fundamento fuera la dignidad digamos y luego la igualdad entonces usted tendría que llevarlo hasta las consecuencias en cuyo caso ese tipo de no sé preocupaciones un poco sobre hasta donde llega el derecho del hombre a decidir sobre el cuerpo de la mujer pues se relativiza ¿no? creo que jurídicamente eso es relevante para repensar el alcance gracias gracias Tatiana queda una pregunta allí en el chat de Karen ¿consideran que el caso de Argentina y los casos que actualmente llevados en la corte interamericana y la comisión interamericana que tienen relación con el aborto tendrán incidencia en la decisión que pueda llegar a tomar la corte constitucional? ¿qué empieza Isabel Cristina? no, yo bueno yo pienso que siempre hay un buen argumento para ser pionero ¿no? que es como llevar la bandera del progreso hacia adelante y entonces pues esa es importante y puede servir en algunos casos pero pero es mejor ser un pionero acompañado es decir el proyecto de expedición en el que no va uno solo sino va con alguien más yo creo que el panorama en el que estamos es uno en el que Colombia ha sido pionera o digamos ha llevado la bandera en América Latina la ha llevado adelante aunque en un sentido los países latinoamericanos muchos ya tenían un régimen de causales tenían un régimen de causales adormecido medio muerto que ya nadie sabía cómo mover hacia adelante una resistencia médica tremenda y entonces se había decidido optar por otras estrategias que no eran digamos como dice Ana Cristina la mesa se define como leal con el proyecto democrático y por lo tanto leal con la sentencia de la corte y las implicaciones que ella tenía en otros países las feministas ya se habían dado por vencidas del régimen de causales y estaban actuando como con otras estrategias posibles entonces en ese sentido el caso colombiano incluso el del 2006 era pionero cierto después van a venir algunas sentencias en Argentina y algunas reformas la reforma de la ley en Ciudad de México y la reforma en Uruguay pero yo creo que entonces creo que la corte constitucional no ha necesitado estar demasiado acompañada para tomar unas decisiones importantes pero creo que sirve si está más acompañada que sola en las en las decisiones que está tomando es decir si hay un cierto sentido común de hacia dónde es que se espera que haya digamos una garantía de los derechos porque eso definitivamente apoya pero pero sí yo creo que el nexo es un poco más suelto porque la corte constitucional se ve como inspiradora de los pasos por venir yo creo que mucho más que como cumplidora del lugar común internacional o eso por lo menos esperamos lo veo hay varios temas en los que en los que eso aparece cierto en matrimonios del mismo sexo en los derechos de las personas con identidad de género identidad sexual diversa la corte colombiana a través de decisiones incrementales pero ha llegado a tener un marco legal bien complejo y mucho más avanzado que otros países pero tampoco está solo cierto argentina tiene una ley de identidad que definitivamente pues garantiza de muchas maneras pero bueno pienso que 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 es positivo pero que no deberíamos pensar que era indispensable o incluso que va a ser una barrera entonces que la corte no se va a arriesgar a ir más allá porque creo que hay elementos para hacer algo más que el régimen de plazos que pues es es en unos sentidos un avance pero en otros sentidos van a hacer surgir nuevas barreras etcétera ¿Puedo agregar algo? Dos cositas yo 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 creo que en cuanto a a las a los casos de la corte no sé en qué está pensando exactamente la persona que lo escribió en el chat pero nosotros sabemos que en muchos sentidos los estándares internacionales de derechos humanos e incluso los estándares en salud cada vez son más claros en mostrar una relación digamos como negativa entre los marcos de criminalización y de otras formas de uso del poder punitivo del estado que no son solamente el derecho penal y los malos resultados en materia de salud reproductiva y en particular de morbilidad y mortalidad por aborto entonces yo creo que ahí hay digamos una dirección que a mi modo de ver cada vez se perfila con más claridad incluso ya tenemos algunos algunas recomendaciones recomendaciones muy expresas de dejar de utilizar el derecho penal con respecto al caso de Argentina yo tuve la oportunidad muy recién aprobada la ley de Argentina de conversar con la abogada de presidencia de la república que fue la persona que llevó digamos el proyecto a término en un diálogo que convocó el diálogo interamericano de Washington hace muy poco tiempo y es interesante y quisiera decir varias cosas un poco atando con lo que dice Isabel por un lado yo creo que pues evidentemente el caso de Argentina fue un caso que tuvo mucho impacto mediático y todo el mundo digamos entiende el caso de Argentina como un avance es más te diría que la mayoría de la gente cree entiende que en Argentina no hay no hay más delito de aborto y en ese sentido les parece que lo que pasó en Argentina y lo que está pidiendo causa justa son demandas muy similares lo que yo sí sé es que tanto en Argentina como en Uruguay muchas personas intentaron incorporar en ese proyecto de ley la eliminación del delito aborto del código penal pero el ámbito del congreso es un ámbito de negociación completamente distinto es un ámbito de acuerdos políticos y los límites a los que se llegan son límites hasta donde se logra estirar la voluntad política de quienes resuelven esto la corte constitucional tiene una naturaleza muy distinta y yo creo que la corte entiende claramente que nadie puede importar modelos o sea nadie puede decir ahora son 14 porque solamente pensemos en tres cosas que seguramente la corte ya sabe la mayoría de las mujeres se dan cuenta que están embarazadas cuando tienen ocho semanas de gestación más o menos y que me digan aquí todas las que han sido mamás si se dieron cuenta antes así como una rápida encuesta chiquitita pero además en Colombia en Colombia más del 80% de los casos que la mesa por la vida y la salud de las mujeres acompañado que son casos de mujeres que experimentan barreras llegan a consultar con 13 a 20 semanas de gestación por lo tanto los plazos y ese tipo de plazos que abarcan difícilmente un primer trimestre vuelven a dejar por fuera a las mujeres que están en mayor desventaja y aquellas que nosotros entendemos la corte tendría más interés en proteger hoy en día en Colombia las mujeres más criminalizadas por aborto son las mujeres rurales son mujeres menores pero al mismo tiempo las mujeres que son atendidas con más rezago dentro del sistema de salud o las que llegan más tardíamente a consultar son las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad por ejemplo porque están en una zona de conflicto y no pueden salir porque les ha violado alguien de su propia comunidad entonces en esa ecuación digamos donde la corte por su naturaleza es una instancia muy distinta al congreso la pregunta por una demanda de inconstitucionalidad como la que nosotros le hacemos no solamente es una pregunta que ya se han hecho los otros que lograron llegar hasta X semanas sino que creo que es una pregunta central y distintiva del papel que puede jugar la corte entonces yo creo que juega un papel muy positivo en el sentido de decir esta es una conversación que le importa a la gente y la gente entiende que esto las mujeres hay que avanzar digamos en esta materia pero también es importante porque nos permite a partir de una experiencia muy reciente mostrar que es lo que nosotras realmente estamos pidiéndole a la corte y entender la oportunidad que tiene la corte de hacer este análisis en coherencia con estos estándares de derechos humanos sanitarios pero además con nuestro propio contexto no podemos importar modelos de un lado para otro perdón sé que van a hacer un sorteo y nos tenemos que ir también la disciplina del Zoom Carolina Moreno hace un comentario en el chat sobre las mujeres migrantes las mujeres venezolanas ella lo había observado desde el inicio yo lo veía más como un comentario es un súper buen argumento digamos las mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad la existencia del delito las intimida y en este caso la migración las intimida pues a unos niveles en los que pues hay una hay una negación del derecho que es muy difícil de superar pero yo creo Carolina que también de pronto una cosa no sé Ana Cristina si la mesa sigue prestando los servicios de acompañamiento y entonces esa conexión muy importante Carolina pero además es uno de los cargos de la demanda es uno de los argumentos nuevos que está en la demanda mostrar la forma diferencial en que se impactan las mujeres migrantes así que nos podemos contactar por el interno me mandas tu correo electrónico y hacemos ahí todo el cruce que sea necesario entonces la rifa la hacen en nuestra ausencia ok yo no creo que no puedes participar primero quería yo sí quería participar igual quería quería primero agradecerles a las a las invitadas este ha sido un debate muy enriquecedor y felicitarlas también por todo el trabajo especialmente a Isabel y Ana Cristina por este por esta investigación que pudo ser finalmente publicada y bueno ahora sí creo que no sé quiero preguntarles a las compañeras de la mesa que estaban acá ellas iban a hacer un sorteo no sé si es ahora o lo hacen en un canal distinto veo que circulaba algo de twitter también yo no sé pero mientras te contestan yo te quiero también dar las gracias por la iniciativa y al mismo tiempo a Tatiana y a Ana María que no les agradecí haberse leído el ladrillo y a Isabel de verdad por ser pues como cómplice de este pensamiento que siempre es mejor entre dos y ojalá entre más de dos gracias gracias a todos y gracias a todos y todas por acompañarnos hoy y bueno por estimular este debate tan enriquecedor también gracias muchas gracias muchas gracias gracias a Isabel y Ana muchas gracias chau 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 chau